Es importante saber caer bajo tierra antes de comenzar cualquier proyecto de excavación. Comunicarse con el 811 antes de excavar puede ayudar a evitarles lesiones, reparaciones costosas y interrupciones del servicio. Asegúrese de enviar su solicitud al menos tres días hábiles para que marque las líneas eléctricas y otros servicios públicos sin costo alguno para usted. Es fácil enviar su solicitud en línea en georgia811.com en su teléfono, tableta o computadora Georgia Power y Georgia 811, trabajando para mantenerlo seguro y conectado. Gracias por ver el video.